Usted sabe que la problemática de la mujer en sus variados aspectos, no solamente la violencia que capaz que es el que más nos choca diariamente a través de los noticieros, sino todo el tema de trata de la mujer, todo el relacionamiento intrafamiliar, las diferentes problemáticas que se ven enfrentadas a la mujer en el ámbito laboral, en acceder a las posibilidades de trabajo, más allá también, no un tema menor, la diferente remuneración que recibe la mujer por igual trabajo. Son titulares de cosas que le paso la palabra a la directora del instituto para que desarrolle, y bueno, la impresión que se ha llevado de su visita a Tacuarembó, que seguramente van a ser muchas, y el compromiso desde la Intendencia de trabajar coordinadamente a través de los servicios nuestros con el Instituto de la Mujer y el Mides en Tacuarembó. Así que muchas gracias. En el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, por supuesto que la violencia de género no es el único tema que atendemos, nosotros, si bien en atención al público, sí es el único caso donde tenemos un servicio, que lo recuerdo, las mujeres o miembros de su familia o de su comunidad que quieran consultar por situaciones que puedan estar enfrentando sus familiares o amigas y las propias afectadas, pueden comunicarse al 0800 4141 o asterisco 4141 y están desde un celular para, desde allí, nosotros tenemos servicios en todo el país y por supuesto tenemos en Tacuarembó y en Paso de los Toros. Desde allí se puede orientar en horarios y lugares donde se puede consultar, apoyo jurídico y psicosocial para personas que están en esas situaciones y quieren conocer sus derechos y también las posibilidades que tienen de buscar una solución, más allá de que decidan o no hacer una denuncia policial o a nivel judicial. Gracias.